Una locura de tráfico Vamos a ver si esta se puede un poquito más desahogado Ya os digo que es impresionante como más que te... ¡Opa! ¡Ups! ¡Opa! Quizás necesitan los coales Sí, coales coales y mucho poder en el rear axle no es buena combinación Se impresionan con la suspensión que tiene y como frena, como dobla cosas o no doblamos y en forma rápida lo doblamos Una locura Miran aquí como dobla de bien ¡Uy! ¡Yellow bikes! ¡Yup! ¡Slow down! ¡Ups! Habéis visto, segunda vuelta bandera amarilla Se acabó la fiesta Encima en una zona muy rápida esperemos que no haya sido mucho No No, no ¡Vamos! ¡Ups! 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 Esta auto está muy metido en el arco Sí, sí, tiene ¡Papá! ¡Ups! 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 Muy suerte, muy suerte. Si, muy suerte. Si no hubiera ningún problema, se dañó todo el caro. Se ha dividido el caro en... ...1.000 euros. Es impresionante lo que doblas de coche. Impresionante. Te lo paso por un motor ahora. Este vas este que se va a comprar... ...trabaja ожидarte la gripación donde hay un trato. Su mirar bueh! Así que細7355 ar novedad en la capila... ...240 kg. Nada más lo que hace. Becudad China. Ya sé! ¡Suscríbete! 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 Es justo donde hay que ir. La gente tiene un gran problema en esta parte de la carrera. La gente tiene que ir. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, there's someone getting too far off! ¡But it's always better to be a bit cautious! No, 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 no.